La triste historia del chef Herrera El chef Adrián Herrera es uno de esos personajes con los que uno sale bajo su propio riesgo Mediocres a más no poder Porque ya sabes que en algún momento abrirá la boca Y ya sabes que empezarán a llover maldiciones y en casos extremos malnotazos Y aunque siendo juez de Masterchef aprendió a controlarse Normalmente sus abogados tienen que advertirle que sus irreverencias pueden hacer que se le aparezca el diablo El diablo, como si eso pudiera asustar a alguien que no teme llamar basura a la comida procesada Y payasos a los que consideran que la cocina debe de ser pura Está acostumbrado a lidiar con personajes indeseables dentro y fuera de la cocina Pero definitivamente hay uno con el que no pudo El bicho que mantiene al mundo en sus casas A mediados de marzo, anunció el cierre de uno de sus restaurantes en Monterrey Fonda San Francisco La primera preocupación del chef fue el riesgo que estaban corriendo sus empleados al acudir a trabajar Y segundo, lo costoso que ya le resultaba tener abierto el restaurante A través de redes sociales, incluso bromeó acerca de compartir el recibo de la luz Para que el público conocedor cayera fulminado con lo elevado del pago Eso sí, prometió volver cuando pasara todo Ya bien guardadito en su casa y en el alegre mes de abril Se volvió noticia al compartir desde su Instagram Un sarcástico video en el que le pedía a la gente mantener el ánimo en alto Ya que íbamos a salir adelante Hola, soy el chef Herrera Estoy aquí para decirte ánimo Vamos a salir adelante todos juntos Unos segundos después, soltó su risilla infernal Y dijo que nos iba a cargar Bueno, ya se imaginan que Ah, pero eso sí Como al parecer estaba muy preocupado por la humanidad Nos dejó algunos consejos El primero No gastar el dinero a lo conejo e invertir en lo necesario Ya valió mi chef Eso nos lo hubiera dicho en 2017 El segundo Alimentarnos bien Y no comer de esas sopitas instantáneas Que dicen que tardan meses en salir de nuestro platanero cuerpo Ya nos llevó Walter Mercado Porque por la cuarentena entramos en pánico Y compramos puras de esas para sobrevivir El tercer consejo de nuestro querido chef Tiene que ver con evitar la sobrepoblación Y comprar esos globitos de látex Que a todo el mundo hacen felices Ya pintaba que nos daría este tipo de ánimos en esta cuarentena Desde que calificó a la banda platanera como bolas de grasas hervosas y malolientes Destinadas a ser convertidas en carne molida Por una raza alienígena superior Nos late que entre Martini y Martini Ya se puso a hablar con Patty Navidad Ya ven que ella también está esperando a los extraterrestres La verdad es que no lo culpamos por abiertamente desear Que conviertan a la humanidad en abono para sembrar aguacates Y es que no hay que olvidar que Herrera Tuvo que empezar a bloquear a diestra y siniestra en redes sociales Porque ya estaba harto de las críticas hacia sus platillos Cada vez que publicaba algo La bandita experta que solo come patitas de pollo Publicaba comentarios negativos como que le daban asco Que no se le antojaba Y que nunca iría a uno de sus restaurantes Así lograron que con copa en la mano Los mandara derechito a China de ida y vuelta No sin antes advertir que el mundo estaba frente a una crisis económica Que durará meses y que no podía permitir gente opinando sobre su trabajo Para el chef es bastante claro Si no ayuda, no estorbe Y vaya que sí considera un estorbo A quienes opinan sin haber probado nunca su comida O visitado alguno de sus restaurantes Con Herrera solo hay un camino ¿Lo amas o lo odias? Ya que nunca teme expresar su opinión Y cuando lo hace Jamás está adornada con palabras bonitas También estaría llorando, estoy a punto Si no con la cruda verdad Ha aprendido a ser más político Pero, según él, no agachón Y sigue siendo el mismo sujeto perverso y malintencionado Nunca asistió a un colegio de gastronomía Aprendió en las cocinas Lo que a su consideración le dio una gran ventaja Porque aprendió más libremente Y pudo generar un estilo No le gusta a la gente Y no lo culpamos Quizás por eso su laboratorio gastronómico Está dentro de su hogar Donde puede crear libremente Mientras escucha heavy metal Eso sí La forma en que se comunica con la bandita platanera Es a través de sus platillos Y vaya que sí lo hace bien Su cocina está diseñada para gozar con lo que uno come Por eso es importante cancelar la membresía del club del atún Y animarse a probar cosas nuevas Cuando la cuarentena lo permita Entre los odios del polémico chef Está el fútbol Ya que considera que la gente se agrede por una camiseta Un pedazo de tela Su segundo odio está dirigido a la falta de voluntad Para salir de la ignorancia Y contra quienes gastan dinero a lo tonto En vez de tomar algún curso para aprender algo Bandita platanera Si son de los que entran en alguno de los apartados anteriores Mantengan su sana distancia con nuestro amiguito Especialmente en redes sociales Porque ya sabemos que tiene poca paciencia Para ciertas cosas Y puede acabar bloqueándolos Si llegaste hasta aquí No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Donde subimos videos todos los días Gracias por tu apoyo